Las grabaciones del interrogatorio a Maika Jiménez, esa mujer que trabajó de secretaria telefonista con Francisco Correa, que ayer declaraba, que hace 48 horas declaraba ante la justicia, y decía, bueno, todo lo que dije en las grabaciones me viene arriba, la culpa fue del pacharán. Por ejemplo, bueno, desde CIRS es poco, ¿eh? Todo lo que salió de su boca el día en que fue grabada sin saberlo por Ana Garrido, todo es humo. Maricarmen, Maika Jiménez, la que fuera secretaria o no de Correa, aunque ahora dice que ya ni siquiera llegaba a ser su secretaria, aseguró ante el juez y ante los abogados que todo lo que dijo fue fruto de las copas, conversación de bar y nada más. Lo que usted le contó en esa conversación a Ana Garrido se correspondía con la verdad. Era una conversación de taberna entre dos personas, con copas de por medio, y yo estaba muy dolida en ese momento con lo que me había pasado a mí en este celebre. Bueno, el resquemor, las copas, la conversación, todo hizo que contara cosas, según ella, que no eran, vamos, que se vieron arriba, tal cual. En esas conversaciones manifiesta que el señor Pío García Escudero estaba en el ajo. Y yo, insisto, yo a ese señor no le he visto nunca y desde aquí quiero pedirle perdón públicamente por el daño que le haya podido ocasionar el haberlo mencionado. Bueno, escuchábamos ahí cómo excusaba Pío García Escudero. Lo que no se esperaba Maika Jiménez es que esa conversación acabase en manos de los medios y mucho menos en manos de un juez. Esto, dice, fue una encerrona en toda la regla. Usted, supongo que habrá habido en la prensa, que doña Ana Garrido grabó esa conversación. ¿Usted lo conocía? No. Desconozco esa grabación porque no tengo ni idea. A mí esta señora me llama el día 14 de septiembre para decirme que el día que quedamos había sido grabada la conversación sin yo saberlo. Evidentemente ha salido a los medios de comunicación sin mi autorización. Desconocía absolutamente todo. O sea, yo me he visto, pues no sé cómo decirle, en una encerrona. Bueno, ella dice que se pone en contacto con Ana Garrido a través de una persona que tienen en común. Únicamente dice para animarla a denunciar el caso de Movin, que supuestamente Garrido estaba sufriendo en el ayuntamiento de Guadilla. Pero no para confesarse, dice sobre nada relacionado con la trama Gurtel. Por ejemplo, sobre Pío García Escudero, presidente del Senado, al que le señaló claramente a él y a otros dirigentes. Ahora dice que tiene problemas, vamos, que se le ha olvidado todo, problemas de memoria. Y le pedía perdón públicamente, lo escuchamos en esa conversación en la que se vino arriba, pues mencionó al presidente del Senado, Pío García Escudero, nada, eso es falso, según declara ante el juez, arrepentida, pedía perdón. Yo eso lo he dicho, pero no es cierto. No es cierto, o sea, que eso usted no lo dio. No es cierto. Ya le digo que esto fue una conversación privada. Yo recuerdo que ese día había tomado más de tres copas. Y entonces, una conversación, pues como si yo hablo con usted y me vengo arriba. ¿Qué quiere decir eso? ¿Usted estaba mintiendo absolutamente? ¿Estaba engañando a su interlocutora? ¿O es que no se acuerda? No, yo me vine arriba, llevaba dos o tres copas y me vine arriba y empecé a soltar por mi boca lo que no están los escritos. Y por eso creo que estoy aquí. Pero Pío no fue el único al que declara ahora ni siquiera haber visto. De repente el despacho de Correa se convierte en algo así como un despacho por el que solamente pasaron visitantes fantasma. Yo le quería preguntar si usted había visto a don Pío García Escudero. No, nunca. ¿Nunca le vio en...? Nunca. ¿Y usted a don Jesús Merino? No lo recuerdo. A Jesús Merino no lo recuerdo. Bueno, sin embargo, sí recuerda haber visto, por ejemplo, a Benjamín Martín Vasco, aunque en este caso tampoco por nada de raro. Dice. ¿En Benjamín Martín Vasco? Sí. ¿Y en qué circunstancias le vio usted? Iba por allí. O sea, nosotros éramos una empresa que nos dedicábamos a hacer eventos para el Partido Popular. Podría venir en calidad de cliente. Ya, ya. Yo desconozco la relación que habría después. Yo abría la puerta y anunciaba quién era y lo llevaba a quien correspondía, nada más. Bueno, ella solo abría la puerta y a pesar de que en su conversación con Garrido recordaba perfectamente haber visto cómo estarían con sobres del despacho de Correa, aquí ante el juez los únicos sobres, si los hubo, estaban cerrados. Yo quería preguntarle si usted efectivamente observó cómo en esos años acudían personas al despacho de don Francisco Correa. En el tiempo que yo estuve. En el tiempo que usted estuvo, esos dos años, usted observó que personas acudían al despacho a altas horas de la noche y que salían con sobres. Pero eso puede ser puntualmente. O sea, una persona ha podido llegar allí y recoger, pues yo qué sé, un sobre, un billete de avión. Yo desconozco el contenido de los sobres. Ya, ya, por supuesto, por supuesto. Sobres cerrados. Bueno, pues ya lo han visto. Desconoce el contenido de los sobres, no conoce a los presuntos visitantes, ataques de desconocimiento y de total amnesia. Entonces, que tampoco lo había escuchado. Bueno, una de las cosas más impactantes, lo estábais comentando, de esa conversación con Garrido, era la afirmación de que Correa, bueno, pues no solamente podría mandar sicarios, sino que además pedía para altos cargos prostitutas y rubias. Contaba, como decíamos, que una compañera le advirtió de que Correa no se andaba con chiquitas y que era capaz de mandar sicarios. Pues bueno, pues de eso tampoco se acuerda o dice no es verdad. Mire, vamos a ver, como usted dice que esa comida o lo que fuera se vino arriba, si usted nunca contrató ni llamó por teléfono para buscar putas de lujo del señor Correa. No. ¿Sabe usted si el señor Correa dice, como dice la conversación, insinúa, hacía regalos a secretarias de altos cargos con la finalidad de que se pusieran más rápidamente en contacto? No. Allí se hacían regalos en Navidad. Muy. Vale. Igual que no lo hacían a las empleadas, también se lo hacían las secretarias de cualquier cliente. Pero no... ¿Alguien le ha dicho a usted que el señor Correa contrataba sicarios con las personas que podían? No. Bueno, le preguntan por el que ella en la grabación apuntaba como el que era persona de confianza de Correa. El señor Izquierdo, supuestamente según la grabación, al que pasaba por la oficina y salía con mochilas. Bueno, pues escuchen porque tampoco se hace nada de él. ¿Concretamente qué hacía? Llevar la administración de la empresa. Llevaba la tesorería, es decir, manejaba el dinero en efectivo o manejaba la contabilidad. Yo eso desconozco. Yo sé que él hacía facturas, emitía facturas y... poco más. ¿Sabía usted si era la persona de confianza del señor Correa? No. ¿Y en cuanto a que recogía dinero del banco y lo entregaba? ¿Tampoco le consta a usted? No, desconozco. Bueno, pues desconocimiento total, Antonio.